Hola a todos los estudiantes de segundo básico que están viendo esta clase de lenguaje de Leo primero. Hoy día vamos a partir trabajando en las páginas 35, 36 y 37 del tomo número 4. En esta clase vamos a seguir trabajando con el texto instructivo que conocimos la clase anterior, en la que aprendimos que un texto instructivo es el que nos da los pasos para realizar una actividad o un producto. Hoy día vamos a volver a leer el texto y realizar algunas actividades de vocabulario y de comprensión. Entonces espero que estén con mucho ánimo para que podamos partir este vídeo. Para comenzar vamos a volver a leer el texto. Lo puedes encontrar en tu tomo número 4 del libro de Leo primero y si no tienes el tomo número 4 puedes ingresar a aprendoenlinea.mineduc.cl para descargar las clases. Voy a leer en voz alta y ustedes me pueden acompañar siguiendo la lectura con el dedo en silencio o leyendo en voz alta en sus casas. Instrucciones para hacer un teléfono casero. Materiales. Dos envases de yogur con una perforación en la parte del centro. Hilo de coser o lana. Aguja para hilo o lana. Lumones de colores para decorar. Pasos. Número 1. Con ayuda de un adulto perforar el fondo del envase en el centro. Número 2. Enhebrar el hilo o lana en la aguja. Número 3. Introducir la aguja por el hoyo de uno de los envases de yogur y hacer un nudo con una de las puntas del hilo o lana para evitar que se salga. Número 4. Introducir la otra punta del hilo o lana en el otro envase y anudar. Número 5. Pintar los envases con los plumones de colores. Ahora vamos a pasar a realizar algunas actividades. Primero para trabajar un poco de vocabulario vamos a ver la actividad número 3. El texto dice dos envases de yogur con una perforación en la parte del centro. ¿Qué significa la palabra perforación? Yo busqué esta palabra en internet y encontré que perforación viene de la acción perforar y que es realizar un agujero que atraviesa o penetra algo, un objeto o algún tipo de cuerpo. Entonces perforar es realizar un agujero que penetra o atraviesa algo. Según eso vamos a responder la siguiente actividad. Encierra en un círculo los sinónimos de la palabra destacada, o sea la perforación. ¿Qué sería? ¿Un agujero, un corte, un orificio o un tapón? Marca los sinónimos de la palabra perforación. Vamos a revisar. De estas cuatro palabras las que son sinónimos de la palabra perforación sería la palabra agujero y la palabra orificio. Revisa que hayas marcado esas dos palabras y una vez que estás listo puedes seguir con la siguiente actividad. Tenemos dos imágenes. En la primera hay una persona con un taladro, una herramienta y en la segunda hay una persona, o sea el oído de una persona, la oreja de una persona que tiene un aro. Elige una de estas imágenes y escribe una oración utilizando la palabra perforación. Puedes elegir cualquiera de las dos. Lo importante y que quiero que te fijes son tres cosas. Que comiences con mayúscula, que utilices la palabra perforación y que termines con un punto. A mí se me ocurrió la siguiente oración. Yo elegí la primera. La oración que escribí fue Tomás está realizando una perforación con su taladro. Tomás está realizando una perforación con su taladro. Comencé con mayúscula, usé la palabra y terminé con punto. Puedes hacer una oración con esa misma imagen o con la de al lado. Cuando estés listo con tu oración la puedes realizar con alguien en tu casa y luego continuamos con la siguiente actividad. La siguiente actividad nos pregunta sobre qué comprendimos de este texto. Dice, ¿para qué sirve el texto que acabas de leer? A. Para contar una historia de un teléfono casero. B. Para aprender a hacer un teléfono casero. O C. Para expresar los sentimientos de una niña que hace un teléfono casero. ¿Para qué creen que escribieron ese texto? Marca con una X o con un círculo tu respuesta. Si marcaste la alternativa B estás en lo correcto. Este texto es un texto instructivo y los textos instructivos tienen como propósito explicarnos, mostrarnos o enseñarnos los pasos para realizar una actividad o un producto. En este caso el teléfono casero. Entonces este texto servía para aprender a hacer un teléfono casero. Si tiene la respuesta correcta te puedes hacer un check y si no puedes volver a revisar la pregunta y corregirla. La siguiente actividad, la actividad número 5, la vamos a realizar para revisar el uso de la MB y de la NV. Observa las siguientes palabras. La primera palabra es envase. La segunda palabra es bombero. Según esas dos palabras que estamos viendo, ¿qué podríamos decir? Se escribe N antes de y se escribe M antes de. Revisa las dos palabras de arriba, fíjate las letras que están destacadas y tratemos de concluir qué podríamos decir. La N se escribe antes de y la M se escribe antes de. Vamos a revisar. Según lo que estamos viendo, las palabras que estamos viendo y otras que vamos a revisar, podemos concluir que la letra N se escribe antes de la V o algunos le pueden decir V corta. Ahora, según estas combinaciones, ¿cómo podemos completar las palabras? Tenemos la palabra tambor, la palabra sombrero y la palabra invitación. A estas palabras le falta una N o una M. Ustedes tienen que descubrir y para descubrir y para descubrirlo, fíjense bien si la palabra tiene la V de larga o la V de corta. Complete las palabras con la M o la N según corresponda. Vamos a revisar. La primera palabra tambor deberíamos completarla con la letra M. La segunda palabra sombrero también deberíamos completarla con la letra M. Y la tercera palabra invitación la completamos con la letra N. Yo me di cuenta porque me fijé que las dos primeras tenían una V o V larga y que la última palabra tenía una V o V corta. Corrige las palabras y si las completaste correctamente quiere decir que ya estás listo con la clase de hoy día. Muchas gracias por acompañarme una vez más y espero verlos próximamente y espero que puedan seguir practicando su lectura y escritura todos los días con estos videos o con otros materiales que pueden encontrar en la página web de Leo Primero y en la plataforma de Aprende el Video. Nos vemos en la próxima clase.